Número 6 Viva Las Vegas convierte tu casa en un verdadero casino por la noche con este set de póker Set completo juego de póker con 200 fichas, un botón dealer, dos botones ciegas, tapete y dos barajas póker para todos los tipos Texas Holt, M, Omaha Holt, M, Seven Cards Tad y Five Cards Tad Caja Metal El set póker incluye instrucciones para que tanto principiantes como expertos disfruten maletín El set póker incluye instrucciones para que tanto principiantes como expertos disfruten. Número 5 Palo de diamante póker Set de póker de más de 300 piezas incluyendo fichas de casino, dos barajas premium, cinco dados rojos y un maletín de aluminio con cierre de seguridad con llave maletín. Palo de diamante contenido Set de póker compuesto por 300 fichas de casino, 100 negras, 50 rojas, azules verdes y blancas. Cinco dados rojos de 1.5 centímetros, dos barajas de cartas premium y un maletín de aluminio de 39 x 20 x 7 cm cartas de flores. Palo de trébol maletín Cuando la partida haya terminado, con el maletín resistente, podrás almacenar todas tus fichas y barajas de una forma segura, para que no se pierdan en ningún momento de despiste. Además de ser bastante práctico para ser tu mejor acompañante en tus viajes palo de pica. Comodín entre amigos disfruta de momentos inolvidables con nuestro Set de póker con fichas sin numeración para que podáis fijar la cantidad deseada, en cada momento cara sonriendo con gafas de sol. Marca de verificación blanca garantía de satisfacción si buscas. Número 4. Póker chip game. Todo lo que necesitas para pasar una gran noche de póker. Horas interminables de diversión. Ideal para torneos con amigos, clubes de cartas o partidas de póker nocturnas. Incluye todo lo necesario para que el juego continúe. La caja de aluminio le permite almacenar todos los artículos de forma segura. Ya sea que esté jugando al póker en casa o en una fiesta, este juego de póker es una excelente opción. Color, plata más acrílico transparente. 300 pcs, blanco 100 pcs, rojo, negro, verde y azul 50 pcs cada uno. 500 pcs, 100 pcs cada uno de blanco, rojo, negro, verde y azul. Tamaño de una ficha, 4 multiplicado por 4 multiplicado por 0. 3 centímetros, peso de una ficha, 10 gramos, 2 barajas de cartas, 5 dados, 3 distribuidor, 1 x carcasa de aluminio, ángulo recto, protección de espuma. Bloneta no tejida que funciona con monedas sin presa en una cara 90-57 centímetros. 360 pcs, 120 pcs en blanco, 60 pcs en rojo, negro, verde y azul. Un par de naipes. 600 pcs, 120 pcs cada uno en Número 3. ¿Te gusta pasar tiempo de calidad con amigos y familia? Este juego de póker con maletín incluye 300 fichas, 5 dados, una ficha dealer y 2 barajas para asegurar horas de diversión con quien tú quieras. Hong Kong es la marca especialista en muebles para tu hogar. En nuestra tienda online encontrarás todo lo necesario para tu espacio vital, desde los diseños más clásicos a los más innovadores. Siempre funcionales y pensando en cumplir tus necesidades. Hong Kong también te ofrece productos de deporte para mantenerte en forma y ejercitarte. Y para los niños. Podrás encontrar juguetes, muebles infantiles, balancines, artículos de puericultura e incluso fantásticos vehículos eléctricos. Además, cuando se termine la partida puedes recoger todo el material cómodamente en su maletín de aluminio con dos cerraduras de ese modo evitas que se pierda ninguna ficha o carta. ¿A qué esperas para organizar las reuniones con amigos más? Número 2. Compré el producto por las fichas de póker. No son nada del otro mundo, pero cumplen con creces su objetivo. La pintura parece resistente y da la impresión de que aguantarán el manseo habitual de las partidas. Las barajas que vienen con las fichas, por el contrario, son muy maluchas. Las guardaré para alguna emergencia en que me quede sin barajas, pero de momento, van al fondo del cajón. Número 1. El producto llegó en el plazo indicado. Lo compré después de leer varias opiniones sobre el producto y la verdad no me esperaba ni más ni menos con respecto a la relación calidad. Precio. Lo compré para jugar con mis hijos porque les hacía ilusión el tener unas fichas para jugar al póker y la verdad es que les ha encantado. Las fichas son muy simples y la calidad pues, por este precio, está bien, plástico normal con el valor de cada ficha estampado y poco más. Da la sensación de que con el uso perderá dicha impresión. Las barajas de cartas que trae son de inferior calidad. Aquí sí que no esmeraron mucho en la calidad. Cartón fino y muy blando. Pero como tenemos una baraja buena pues no nos ha importado. Es más, jugaremos con las que trae para no desgastar la que tenemos en casa. El tapete. Pues el tapete es algo fino. Y bueno, y la impresión gráfica representa una mesa para jugar al blackjack. Cosa que a mis. un saludo. Gracias por ver el video.